Soy María, vive en el Espíritu Santo, soy de la Virgen María, vive en el Espíritu Santo. Soy María, vive en el Espíritu Santo, soy de la Virgen María, vive en el Espíritu Santo. Soy María, vive en el Espíritu Santo, soy de la Virgen María, vive en el Espíritu Santo. Soy María, vive en el Espíritu Santo, soy de la Virgen María, vive en el Espíritu Santo. Y los ángeles se mueren de la envidia, que familia tan chula es la Virgen María. Esto es Belén, es la vida, el niño que nos trae la paz. Belén, Belén, Belén. Belén, Belén. Belén, Belén. 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 Belén, Belén. 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 Gracias por ver el video